El chadito pequeño Un minuto este pequeño chadito Son pequeños cargos Un minuto este pequeño chadito Un minuto este pequeño chadito Muy bien Fueras de la ciudad con este carrito pequeño Un pequeño carro Específico sensacional Muy bien 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 ¡Suscríbete! 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 Me escape Fácilmente que apelé la policía la policía específica cuidado voy a meter este coche voy a meter ¿Vale a ver? ¿Vale? ¿Vale?